Ya, ya esta Ah bueno, de este mapa asi me acuerdo algo Porque acá jugábamos versus a veces Pero casi nada me acuerdo, sinceramente Vamos a bajar La madre como me golpeo, baja, baja Se me agarra el smoker Me caí, boomer Se murio Te lo mataste y se murio solo No se, no Porque lo vi que ahi justo exploto Quedo con la frontera, donde mi ahora esta Me acuerdo que en esta parte del puente Podia aparecer un tank Oye que es el fondo de la Zoe Ya la agarraron, ya, ya fue Una píldora y una pie A ver Ah, creo que ya me acordé Por acá salimos a una especie de Al refugio Si, si, si Y ahí esta arriba el refugio Ahora si, vamos Hala, acá hay mas zombies Hala Hay un gordo Hay un gordo Hay un gordo Hay un gordo Hay que estar arriba Tú por abajo y tú por arriba Maldita sea Cómo Cómo me llega a dar ese Nooo O sea le doy a Zoe Pero no al zombie que tiene detrás A la mierda Que fue mas raro Por acá puede aparecer tan Si, por acá puede aparecer Además que ahorita nos trae el elemento Si, 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 si A la mierda O sea me cae esa ropa Le doy un poquito mas Y ahora si Ahí esta Nuestro botchito es poco bonito Hala lo reventó Va por todo Va por mi Va por mi Ya muerto A ver dice Cierro la compuerta Para Contrumpir Acá hay pipes Acá hay pipes Espera a que vengan los zombies Acá en la esquina Creo que estará bien Muerto del gordo A la mierda Ahí me pongo en esta esquina Ahí está mirá El negro A ver hay dos caminos Ah no la misma A ver Uy Acá atrás cuando llegué Ahí está De esta parte si me acuerdo La madre está su we Soy se tiene que meter ahí Acá rato Además va a aparecer con mejor vida Si no hay una witch Oye me falta el Lois Mura Deja Pero es para que aparezca con mejor vida Betada en blanco y negro Y bueno ahora van a aparecer con mejor vida Tu tranqui Hala De esto si me acuerdo un poco Acá es complicado Si va a estar el tipo de la iglesia Ah este es largo entonces Madre como Hay otra píldora Nada más estos son mis de mierda Oye esto para mi no No A ver arriba hay píldora Le va a haber un rifle Le va a haber un rifle en pos Y que hay Y nada Nada está madre En el segundo piso tal vez haya Nada dos Solo bombona Que mierda Acá hay otra Más salados Lo vas a allá más adelante Uy una witch Ah bueno la podemos soltar Va a matar un bot si o si Bueno no se Cruza tu primero Hay caí dos molos Esta madre este bot de mierda No lo activa que raro Bueno ya Mejor Me pareció verse alejar a la mujer Voy a llevarme los tambores La madre gorda Uy no 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 Justo me caí Hubo un punter Ah me agarré La madre Ya no puedo subir Vi 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 Igual ya están ellos Al bajo ya La madre La mocha está atraso No no se en que parte se escondió A ver que hay acá Píldoras Acá hay píldoras Mira me detrás 20 de vida Ala mía cuantas píldoras Uy tanto La madre tango Está en la casa Ahí está No lo vi No joda Lo mato al huy eso Cuanta vida tenías el No pero igual Está en la casa Está en la casa No joda No joda Como la hice revalar a la sol Nooo Alta el salto Sale Por que viene a por mi eso Que yo quiero saber Y por que va mas rapido que yo WTF El taque mas rapido que yo No se en el 1 parece que si No es muy No La madre Nooo Nooo Espérate ahí el gordo No no está muy Ya madre Ya madre Ya madre A punto de que te revive Y aparecen los 3 Te todavía juntos Mocker 3 Mocker Se lo mató De donde está el tank Ahí está el tank Ahí está el tank Tira al lado No lo veo exactamente Ah ya lo vi Ya lo vi Ya ya seguimos Vamonos Ay mierda Va a matar al azote Esto no corre nomás Yo ahorita maté al negro Me buggeé Ah no no puedo venir por acá No Se murió Se murió Se murió justo Aparecerán allá Ah Espero que si ah No estoy seguro Si no Retrecedemos No está en el 4-0 Retrecedemos Ah no ahí va a aparecer este En esa caseta No abra la puerta Ahí ya ya Ni le dispare Ahí está ahí está Bueno ya apareció Tal vez Y si le pongo un spray Ahí está ahí está Voy a llevar estas gasolinas Por si acaso ¿Ahí hay gasolina? Si hay una más El refugio de la iglesia es el que está hablando Y es el que lo mordieron Si Hay alguien ahí Voy a hablar con él Ya Creo que sería bueno estar en la esquina Pero él ya lo había mordido un zombi ¿no? Si Va a estar en la esquina Mira ya yo voy a estar acá Ya voy contigo mejor Porque la esquina es donde estoy Pues acá hay balas encima No más Se volvió en la caer Justo ¿Qué pasó con la iglesia? Hay un zombi especial adentro Esta vez fue un hunter Ya bueno vamos Mátalo No no Mátalo A los dos ¿Cómo quedó muerto? ¿Y Luis también? Ya Luis también Ya Luis también Quieres salvarse ¿Para que tengan todas las incapacitaciones? Iban Jusil A ver Jugo Jugo Tiene que bajar una cosa Oh y tan huevón Por acá y tan huevón Tengo huevón Tengo huevón Creo que saldrá por acá No Ya lo escucho Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y corre 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 Ale ya sube Ya se murió ya Y uno Ya de acá ¿Dónde es? Tengo que subir Ah no Acá tengo que seguir de frente Y luego Mierda En la siguiente calle Tengo que subir Por acá ¿no? Si Ya ahí hay que Estoy por la zona Hala mierda Ya ni tenemos balas ya Por ahí que traemos balas Exacto por acá hay que subir Una Witch Uy la Witch está en el camino Ya la vi Y ahora ¿qué hacemos? Acá hay balas Cruzo rápido Y esperas a que se calme No huevón No se va a calmar Vamos a perseguir Hay que dispararle nomás Ya yo le disparo Yo le disparo Ya, ya Ya Pásenme Está mal Está mal Ya bueno Arriba de estar este coto Rescata así que sube rápido Antes de que venga No un smoker No un smoker Ahí están los dos Bueno Está Y ahí está por la mitad tuya Se murió Supongo que apareceré en 30 segundos Ahí está ahí está Ahí está Ahí está Pero creo que esta parte Si me acuerdo Si Vamos a llamar esto Vamos a ir de frente Luego a la izquierda Y luego de nuevo a la izquierda O sea Vamos a ir a hacer una U Y ahí está el refugio Ya prácticamente A esta misma altura Está el refugio Detrás de estas casas Pues si vamos a tener que ir Una U en la calle Prepárate para luchar contra la U Lo caes Lo caes Lo caes Lo palas que andas Lo we were Ahí Ya Sigue corriendo nomás O sea limpia ahorita Y bajamos Ya tú me guías porque no se por donde es Ya sigue sigue nomás Ya sigue sigue nomás La madre Quede sin madre La madre La madre Sigue el agarra a la Zoe Voy a curarme Ya por donde es Sigue de frente nomás por acá Corre 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 Tienes que seguir de frente Tuve por la escalera De derecha izquierda creo que es Ah ya Gruño de tan Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? Oooo Oooo La madre La madre La madre Hay que ser bien salado para que pase eso Sinceramente Lo iba a quemar justo Y es más rápido el tan no? Si Pi 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 La madre Salado son No, 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 me agarro, me agarro Me agarro, me agarro Ay, está la Witch No, le está asustado La madre Estaba arriba del carro, está madre Si, del bus Oye, te lanzó a un metro Ahí está el tan, ahí está, ahí está Ahí está el tan La madre Está bien en esta zona, pero No lo quemé No, no se quema el traseado A la mierda Ahora voy a rocher Casi me cae el carro Casi me cae el carro No sé si lo haga porque van a aparecer otros zombis ¿Por donde es por acá? Corre nomás, corre Tan, tan cerca, pero tan lejos a la vez Si, si ¿Por donde es? Está por la ventana, está por la ventana Por la ventana Sigue, 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 sigue Ya fue ya Detrás tuyo, huevo Es que están por todos lados Ya, ya, entro por la ventana Está por la otra ventana Por ahí, por ahí Sigue de frente, sigue de frente Sigue de frente Tírate, tírate, tírate Ahí, ahí Tírate Qué miedo Se enciendría La amaron Tanque todavía ahí, oh La amaron ¿Qué me está curando la garaza? Está pegada Estando botiquines, men Voy matando zombis Ah, creo que sí me acuerdo también de esta parte Pero eso es algo Está bien, que me robaron todavía el botiquín Y ni me he podido curar Ya, que no hay nada ¿Una witch? No me ha caído Hay una witch Pero hay también boomer todavía Boomer 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 cayendo Está por tirar el botel Ya la vi, ya la vi Está ahí en el camino En el medio estoy bien, a la mierda No, voy a intentar pasar No, mejor no, todavía No puedo ver nada aún A ver, ya intenta cruzar tú primero De pastada Ah bueno, la soy de la pastada Voy a ir por la suave, sí, ya estoy bien Qué mierda, sé qué estúpido Bueno, voy a currarme con tu botiquín A ver, gordo No, el Mooker O Tamare Estoy rodeadaso de zombies Uy, acá hay una cabina, una cabina, digo una cabaña Tamare, el Mooker, el tamajito todavía Y ahí es de píldora y un botiquín Ahí está, ahí lo mató bien No habéis tenido ninguna puerta, ¿no? No, no, o sea, la de la cabaña Pero la de la cabaña ya tenía varias puertas Ah, ya Acá está la soy Responde a la radio Veamos por ahí Ah, llamo a la radio, ¿no? Acá está, ya, ya le llamo Ya, voy a hacer esta grasa ¿La munición está arriba? Porque no, no lo encuentro Estoy sin balas ahorita Acá hay munición, Pet No veo nada, ¿no? Acá en el lavadero Ah, puta madre Tamare Y entre un gordo estamos perdidos Sí Espérate, cubre, cubre, cubre No veo nada Ya voy a ponerle la esquina Uy, tank, tank, tank No, 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 no Tamare, es verdad Vino de... Estaba saliendo y justo por ahí venía el tank Ah, igual ya falla Están todos muertos Sí Maldita sea Tamare Era para que te pongas en la esquina Hay que ponernos en la esquina esta vez ¡Tank! ¡Hay tank, hay tank! Tamare aún No tenemos molo, ¿no? Vamos por bien Sí, vamos por a mí Uy, se murió Vamos, algo fácil para llegar de una vez Ah, hay otra witch Ya había la witch Lleva la cabaña otra vez Amanda y John, ¿verdad qué pasó con ese barco? A ver, nos votaron, pero de ahí no se sabe, pe Chelo se teoriza que también al final sí murieron Pi, pi, pi Como deberían, pe Por cagones, ya Porque nos votaron, pe Por eso apareció en DTI Acá nos quedamos ¿Qué mierda? No, otra vez No, pero es que mierda me tumbó, o sea, con... ¿Cuánto vida estaba yo? Ni idea Sí, ya viene el tank ¿Dónde viene el tank? Está por la casa Ya lo vi, ya lo vi Está acá Ya, quemado No sé por qué quemado, siento que va más rápido ese tank Sí, va más rápido La madre A la mierda ¿Llevo otra molo o pipe? Pipe De ahí puedes agarrar, subes y agarras molo y... O sea, va a venir otra horda y otro tank Sí, ahí está ya vienen ya No, no, no Son bots, ven Espera para que no te mate Quiero agarrar la pipe, pero no me deja porque el cuerpo Eloy está ahí, ¿o? No veo otro especial Y la horda está por llegar... ¿Dónde está el tank? La horda ahí está en la casa ya ¿Y dónde está el tank? El tank está con la horda Está por la parte del lago No, es Mokar Sí, sigue por ahí, sigue por ahí Ah, ya fue a morir Sí, ahí justo llegó el tank Claro Y ahí viene, ahí viene ¿Dónde, dónde es? Escucho, no sé dónde... ¡Uy! Es Mokar, es Mokar, ayúdame Maldita sea, ¿cómo me da de tan lejos eso? No lo veo No lo veo Ah, está este... Sí, está acá abajo Está abajo, está abajo Uy, está acá... Está madre, puta madre No Está madre Ah, ya fue ya... Otra vez... Ni siquiera lo quemé, ¿en serio? ¿Qué mierda? Está contigo, está contigo Está ahí, ahí está contigo Voy a intentar agarrar otra vez la molotov Maldita sea, ¿no? No lo quemaste aún Se esquiva todo Este tank tiene mil discos Haga mi 5 y al rescate, ya Ya tengo 5 ¡No! Tiene 5, tiene 5 Ah, tengo un mundo Ni siquiera sé dónde está, ya no importa Ya, me metes, me metes No, no me deja ¡No! Maldita sea, me... Me iba a meter y me empujó el mismo barco ¡Lamaron! ¡Lamaron! Creo que va a ser como en el... ¿Cómo se llama? Diluvio que no te botaba aún Porque parecía grande el esto Maldita sea, ¿cuánto estamos demorando? A ver... Recién funciona esta cosa Bueno, ahora ya no puedo hacer revivirme Pi, pi, pi La Zoya abrió esa puerta Y mejor que estéis metidas, pe O mejor nos metemos en esas huevadas A ver, a ver... Acá Ya, ya, yo acá, ya... Ah, no, acá no, pe, porque nos vamos a disparar En una sola no me... Acá Sí, sí No, mejor en el antiguo, weón Porque al final este... La voy a quedarme con roto No, mejor no, porque se mete el bot y le voy a disparar Literal... No, no va a pasar, ok Es como si estuviera jugando yo solo Ahí les viene un boomer Ya, wea Ahí le muevo con la ventana Ya, si esto no lo pasamos, lo hacemos otro día ya Pi, pi, pi Ya que se queden ahí los bots No, 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 no Maldita sea, ¿por qué no? O sea, jamás vamos a pasarnos esto Veamos que pasamos esto, porque si no, luego pasamos todo otra vez Ah, puede ser, me va a matar el contra Cuidado, cuidado, cuidado No Ah, la mierda Empuja, empuja Ahí te empujaras Maldita sea Que... 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 Que te han agarrado Ya, pura Ahí está, ya apareció La madre Oye, que cura en los peores momentos Si estamos creados en los momentos y empieza a curar Hay que ponernos acá O no sé, o arriba ¿Dónde lo ves tú? Esta parte se rompe Esta también La agua no sube, pero está bien ¿Qué haces? Malditos bots Malditos bots Malditos bots Ni siquiera dispara No hace nada No hace nada Es que estos bots son Y ahora viene el tank Viene rápido Ya lo vi, ya lo vi Quemado Va por fin, por fin Está bajando por fin No, viene a por mí, viene a por mí Y va bien rápido No, no lo veo, no lo veo WTF? CTL No sé qué pasó Está en el primer piso Está en la mierda Está agarrado Madre, no tengo algo de dispararle Ay, se murió Venga, venga, venga Venga, venga, venga Corazón Cuidado, cuidado Para agarrarle a motel Tira a Tupai Tira a Tupai Y ya la tiré Ya la tiré No disparan los bots, ¿sabes? Voy a agarrar Molo por si acaso Ya porque ya igual no queda bait Acá hay Molo, agarra si puedes Ah, la Zoya debe estar en blanco y vinagro Pero... Sí, ya viene ya ¿Lo viste? Sí, sí, está por la izquierda Por la izquierda ¿Lo quemaste? Por ahí Tire, no lo quemé, no lo quemé No, no Lo vi, ya lo vi, ya lo vi Por el agua, perdón Ya lo quemé Ya Ya Ya, hay que huir nomás Hay que alejarnos No hay que ser tan idiotas de acercarnos Dile a los bots que se vayan Acá hay Pildor y Botiquín Y hay otra Ya, yo me llevo la pipe Llévate esta Molo, güey Bueno Oh, se dejó de quemar Quémalo, quémalo Con esa Molo Se quemó, se quemó Te murió Ya, ya Tú corres, corres, tú corres Vámonos, vámonos Ya El boomer está detrás del agua Ayúdame, ayúdame Ya, el boomer está detrás del agua Lo de la piedra, no sé Corre Marita sea, cúbreme, cúbreme Ya Corre, corre, corre Por favor De acá depende de mi estado mental Que no me bote Mira, me bota, o Ya, ya está, sube, sube Ya, ya Mátala, sube, mátala, sube Casi la mato Ya está bien Por fin Uff Se murió el tanto Ahí está A mí no me toca Hala, cuántos bots habremos matado Digo, cuántos somos A ver las estadísticas Dos horas y tres minutos 10 reinicios Me incapacitaron 16 veces Casi hemos sufrido Yo usé más botiquines Pidoras usadas Más Los dos botons Los dos usamos bombas Igual Yo sé más molo Tú más molo Yo mate más punters Tú más boomers Tú más boomers Ala, mate 39 Tú más smokers Yo mate más normales Decidí menos daño Tú sí hice más juego de daño amigo Molesté más a la witch Arribí más compañeros Eh Portiquita es menos Decoría más compañeros Nos ganó Zoe Ala, 4349 zombies Ala mierda Creo que esto podría ser el récord de la mujer Todas nuestras campañas No 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 No